¿Usted sabe qué es una alerta AMBER exactamente? Así como la manera en la que funcionan, nuestra compañera Yuride González habló con las autoridades, quienes nos explican a detalle por qué es tan importante leerlas y tomar la importancia necesaria. Adelante, Yuride. Seguramente usted ha escuchado una alerta AMBER en su celular, pero ¿en realidad sabe cómo funciona? Hoy hablamos con el Departamento de Seguridad Pública, DPS, Departamento Responsable de esos mensajes, y nos detalla la importancia de identificar ese sonido que busca rescatar una vida. El gobierno de Texas recuerda la importancia de leer esa notificación para cooperar en la localización de un menor de edad en cualquier zona del estado. ¿Pero qué es exactamente una alerta AMBER y cómo llegó a obtener ese nombre? Una alerta AMBER es una notificación al público para informarles sobre secuestros de menores y eso nos ayuda porque la gente llama con pistas para que la ley recupere a los menores a salvo. Las alertas AMBER surgieron a partir del caso de la menor Amber Hagerman, de nueve años, quien fue secuestrada y asesinada en 1996. La trágica muerte de la pequeña de nueve años, que a la fecha sigue sin resolverse, llevó a los medios locales a impulsar la aplicación de la ley para crear el primer programa de la nación en el área Dallas-Fort Worth, Texas. AMBER ahora representa America's Missing Broadcast Emergency Response. Contactan a las autoridades quienes ingresan la información en una base de datos y la comparten con compañeros de la misma red. Tan solo en el 2019, en nuestro estado, se reportaron 39 casos de alertas AMBER por menores en riesgo. La ciudad con el mayor número de alertas activas fueron San Antonio. Y aquí en el valle, en nuestra región, los dos casos más recientes fueron en Río Hondo y Donna, ambos casos con un menor recuperado, de acuerdo al DPS. Para información completa acerca de alertas AMBER y cómo activarlas en su dispositivo, visite la página dps.texas.gov. Desde Hueslaco, Yuridia González, Somos Noticias.